Agradecerle a este gran intendente, a Jorgito Leal, junto con el legislador Jorge Leal, con Aida y fundamentalmente todo este hermoso pueblo de Buruyaco, nos reciben al gobernador, a quien habla y a todo el equipo con mucho cariño, mucho afecto y eso es muy importante para nosotros. Venimos al interior de la provincia, venimos a una ciudad del este tucumano como es la ciudad de Buruyaco. Lo que vemos las obras de infraestructura que se están haciendo están a la altura de las ciudades más importantes de cualquier lugar que podamos señalar. No solo en el centro de Buruyaco, sino también en los barrios vecinos, en los barrios que están alrededor de la ciudad. Es decir, que hay un intendente, un legislador, concejales y un equipo del gabinete municipal que se preocupan por toda la jurisdicción. Nuestra ciudad está inaugurando 5.000 metros cuadrados de pavimento en una primera etapa y en una segunda etapa 15.000 metros más de pavimento, un camión recorector y luz eleta. Así que agradecer siempre a nuestro gobernador Juan Monsur, a nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldi. Hoy con Osvaldo, con el vicegobernador de la provincia, una vez más vemos cómo Buruyaco avanza. No solo cubrir la emergencia, no solo estar en la asistencia social, sino también hacer la obra pública y generar trabajo y mejorarle la calidad de vida. Agradecerle, como siempre te digo, las predecesiones del gobernador, del vice, agradecerle a los delegados comunales que están hoy, a los concejales y a cada uno de que trabajan, trabajan para que este Buruyaco sea cada vez más grande. Que a la urbanización del centro de la ciudad se viene a sumar todos los trabajos que hoy se están realizando en la periferia. Este es el gobierno que no solo prioriza y cuida la salud de los tucumanos, sino que es una gestión que no se paró en ningún momento. La realidad es que este gobierno trabaja los 365 días del año y para todos los tucumanos.